¡Wooow! 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 Estaban geniales, como no, Hijo Levante era quien presentaba el evento, ¿vale? Y teníamos también, lógicamente, mecánicas exclusivas para este evento, teníamos habilidades y orbes que potenciaban nuestras habilidades, la regeneración de la super, por ejemplo, y las mecánicas, o sea, las mecánicas y el cómo cambiaron el Bosque Infinito con estas distintas ventajas, la recarga de habilidades y demás fue impresionante, impresionante. Si no fuera por estos orbes, no había conseguido hacer lo que hice en el Bosque Infinito, que básicamente fue completarlo solo matándolo a los tres jefes. Hasta ahora, hasta el día de hoy, se sigue siendo uno de los mayores desafíos que he completado en Destiny jugando solo. Olvidados de Mazmorras jugando solo, incluso algunos encuentros de incursión que he hecho jugando solo no se comparan a lo que fue pasarse ese evento, bueno, el Bosque Infinito, jugando solo, sin morir y con esos tres jefes del final. O sea, literalmente es, no, no imposible para nada, pero se podría decir casi imposible, el tiempo que tienes es realmente limitado y no es que estuviera preparado para hacerse solo, a diferencia de otras actividades en las que igual sí esperas llegar a completarlo solo. Dicho eso, fijaos en esas armaduras, que ni siquiera son las que veis al principio, como veis estas venían ornamentadas, siguen estando genial y sigo sin saber dónde están. Quiero decir, quiero recordar que había pillado algunas de estas, así que creo que va siendo hora de checar los ornamentos, a ver si puedo desbloquearlas para ponerme una de estas armaduras y vacilar en la torre. Creo igual los cascos o ornamentos eran algo temporal, no lo sé porque se me hace raro no ver estos cascos ya, hace años que no los veo, en plan, en nadie. De nuevo, Arbalesta es una de las armas que vino con este evento y creo que fue algo genial. No recuerdo por qué no trajeron de vuelta este evento, supongo que dijeron, oye, vamos a hacer estos cuatro cada año, que son la Aurora, Fiesta de las Almas Perdidas, Juegos de Guardianes y Solsticio, los cuales creo que ya se sienten súper repetitivos, va siendo hora de que traigan este evento de vuelta o de que hagan grandes cambios en los otros eventos. Aquí por cierto podéis ver algunos otros ornamentos, ¿no? Para Conejo de Haden, también este otro espectro con, sí, orejas de conejo. Y esto probablemente también hace referencia a Pascua, Acción de Gracias y demás, probable coincide con las fechas de Primavera y demás, así que es posible que hagan referencia a eso. Y como os digo, fue un evento genial. Aquí de fondo en pantalla estáis viendo algo del gameplay del Bosque Verde, que se le llama, ¿vale? Que es la actividad que había por entonces, se llama Bosque Verde con Cortafuegos, ¿vale? Y hay distintas ramificaciones, si os fijáis abajo a la izquierda, va por la 6, ¿vale? Tienes que completarlas lo más rápido posible para llegar al final con el tiempo justo. Como veis, hay un contador que no deja de retroceder, ¿vale? Sigue bajando, salvo cuando consigo bajas, ¿vale? Cada una de las bajas, dependiendo del nivel del enemigo, me dan más o menos segundos, ¿vale? Como veis, hay 2, 2, 4, 5 segundos si completas el desafío y demás para poder avanzar. Ahora, para que os hagáis una idea, estos son 30 minutos yendo lo más rápido y preciso que puedo. O sea, no es que esté jugando por jugar, realmente estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo con diferencia, intentando no fallar ninguno de los tiros, pillar todos los orbes posibles para recargar las habilidades lo más rápido posible. ¿Cómo os digo? O sea, no os miento ni creo que se pueda llegar a comparar con una mazmorra jugando solo, una incursión jugando solo, o sea, una incursión jugando solo es algo interesante, sin duda, ¿no? Pero, como os digo, este es de los mayores desafíos jugando solo que he hecho en Destiny, por no decir el que más. ¿Sabes? Completar Cataclismo, que es la parte principal de Raíz de las Pesadillas, jugando solo, no me fue tan complicado como esto, creo. Bueno, recordar, ¿vale? Lo que tuve que hacer con los builds, con el tiempo, la precisión, las habilidades, ¿vale? El recoger orbes y demás, fue increíble, ¿vale? Sí, tendríais que haberme visto intentando completar esto por aquel entonces, y no solo eso, sino completarlo. O sea, cuando lo hice fue en plan, mierda, sí, lo he conseguido ya. En fin, si os interesa os voy a dejar links a todo abajo en la descripción, tanto al artículo como al gameplay este, ¿vale? Si queréis verlo al completo. Este vídeo era, como os digo, un pequeño vídeo para recordarlo, igual que recordamos algunas de las otras cosas que han quitado de este juego. Crimson Days, Días Escarlata, probablemente es algo que también la gente echa de menos, pero aún así creo que la gente recuerda aún más Crimson Days de lo que recuerda este otro evento, porque creo que solo tomó lugar una vez. Creo, de hecho, que solamente ocurrió una vez este evento, voy a confirmarlo ahora. Así es, solamente tomó lugar entre el 16 de abril y el 6 de mayo de 2019, así que impresionante, la verdad, que solo haya venido una vez. Creo que eso es aún más razón para destacar este evento, mostraros, de hecho, voy a mostraros algunas de las imágenes para que veáis cómo decoraban la torre. O sea, todo este trabajo, tan solo para un evento que duraba dos, tres semanas, un poco, unas tres semanas, que es lo que suelen durar. Sí, es decir, ¿por qué no traerlo de vuelta? Y la razón probablemente es porque retiraron las distintas expansiones, campañas, maldición de Osiris en particular, ¿vale? El Bosque Infinito, y esa es la razón por la que no lo hemos visto de vuelta. Es de esperar que vuelva al Bosque Infinito, ¿vale? Hay muchas razones por las cuales traerlo de vuelta es bien para el juego y no solo para el juego, sino para Bungie. Quiero decir, es algo que ya han hecho, ¿vale? Es cuestión de traerlo de vuelta, traer de vuelta estos eventos también, y sí, no es que les vaya a costar mucho. Hay que destacar también que no es tan fácil como igual algunos de nosotros pensamos, ¿vale? Han habido muchas actualizaciones desde que quitaron el Bosque Infinito, han cambiado muchísimas cosas. El motor del juego también recibió algunos cambios desde más allá de la luz. Creo que en Reina Bruja, Lightfall también hubo algunos cambios al motor, lo que hace que traer de vuelta estas cosas, las de Destiny 1 o cualquier otra cosa, pueda ser algo más complicado de lo que piensa. Sin embargo, no es imposible para nada, y de hecho es algo que espero que ocurra próximamente. Ya van muchos años desde que lo retiraron, ¿vale? Y no solo eso, sino que eventos como Fiesta de las Almas Perdidas, que antes usaban el Bosque Infinito como actividad, ya se sienten muy, muy repetitivos. Como el próximo año vuelvan a haber sectores encantados, alguien va a romper su televisor o algo, en plan, sí, van a ver protestas. Dicho eso, decidme vosotros qué os parece el evento, os gustaban las armaduras, os gustaba la actividad, os gustaba la idea del evento, la velada, cómo funcionaban las mecánicas, las habilidades y demás. Personalmente, no es que fuera mi evento favorito. Mi evento favorito probablemente fue la Aurora de 2017, en la que trajeron la SRL, no sé cuántos exóticos, que podíamos obtener ahí a una serie de detalles que hicieron que el evento fuera realmente especial. Sí, creo que fue el mejor evento que he visto hasta ahora, y fue de Destiny 1. Por cierto, en Destiny 1 hacían otras cosas con los eventos, Fiesta de las Almas Perdidas también hicieron mejores fiestas de las almas perdidas en Destiny 1, en mi opinión. Pero si ahí tenéis la verdad, decidme qué os parece abajo en los comentarios, queréis que vuelva, y si vuelve tendría que sustituir a otro evento, así que ya me diréis cuál. Pero, con eso nos vamos a despedir. Bendiciones, buen día, mejor semana, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a ver, id a ver. Adiós. 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 Adiós.